¿Cómo están cracks? Es fin de semana y toca video especial de FIFA 18. En esta ocasión les traemos un video con un tema que ustedes pidieron y que a mí la verdad me gustó muchísimo. ¡Adelante Lopi! ¡Hola Manu! ¿Qué tal cracks? Bienvenidos al video semanal de FIFA 18. Antes de meternos en materia, quiero felicitaros este nuevo año. ¡Feliz 2018 a todos y cada uno de vosotros! Espero que durante este año sigáis apoyando con buenos likes y suscribiéndoos para no perderos ningún video. Y hoy, para empezar fuertes el año, os traigo un video que lleváis pidiendo muchísimo. Los mejores iconos de FIFA 18. Antes de meternos en materia, tengo que explicaros un poquitín cómo va la movida. Cada jugador, cada icono, tiene tres versiones dependiendo de tres estados de forma a lo largo de su carrera. En este video trataremos las mejores versiones de cada icono, partiendo de una base de 91. Porque si no nos metemos en muchísimos jugadores. Así que ya sabéis, si os gusta este contenido, buen like, suscribíos y ya sabéis que tenéis mi canal abajo en la descripción para más FIFA y más fútbol. ¡Empezamos! Partiendo del corte, en 91 ya tenemos bastantes jugadores, ya tenemos bastantes iconos. Así que os citaré cuatro que para mí son tal vez los más interesantes. Son Michael Laudrup como medio centro brutal. Tenemos a Vieira, que evidentemente, aunque ahora sea entrenador de New York City, fue un medio centro que lo destrozaba todo. Una auténtica bestia. También tendríamos como delantero centro a Michael Owen, el que fuera Balón de Oro. Y además, un lateral izquierdo que seguramente todos vosotros conoceréis como es Roberto Carlos. Subimos un punto a la media, nos metemos en 92 y aquí la lista ya se reduce un poquito. Tenemos como portero a Schmeichel, que de hecho su hijo está en activo y juega en el Leicester. También tenemos a Carlas Puyol, ya sabéis todos quién es Puyol y no creo que venga aquí a enseñaros nada nuevo. Del Piero, Alessandro, un pinturiquio, un auténtico maestro. Dennis Berkamp, bueno, qué hablar, el holandés errante, una auténtica bestia. Zanetti, un lateral que tiene un recorrido increíble. Y Alessandro Nesta, que pese a que las lesiones no la respetaron mucho durante su carrera, fue de los mejores centrales italianos en la historia. Con 93 de media encontramos a cuatro jugadores. El primero de ellos es Lothar Mataus, medio centro alemán, bueno, increíble. También tenemos a Marco Van Basten, el que fuera delantero del Milan, que es un auténtico chicharrero. Tenemos a Gulli, medio centro que lo mismo, te acapara completamente toda la zona central del campo. Y también tenemos otro delantero como es Thierry Henry, o sea, qué decir de Henry. Qué os explico de Henry que no sepáis. Llegamos al 94 de valoración donde encontramos tres auténticos jugadorazos. El primero de ellos es un portero, Lev Yashin, la araña negra. El portero de Rusia que en su día fue Balón de Oro. Pues bueno, qué os explico, si sale la foto está en blanco y negro. Bueno, o sea, poco más os puedo decir, yo no lo vi jugar. También tenemos a Paolo Maldini, One Club Man, un defensa italiano más mítico que Mitiquín. Jugó toda su vida en el Milan, jugó de lateral derecho, de central, de lateral izquierdo, de medio centro defensivo. Jugó de todo, pero aquí lo encontramos como central. Y el tercer jugador es ni más ni menos que la magia brasileña Ronaldinho Gaucho. O sea, increíble en su mejor versión con 94 de media, 5 de filigranas. O sea, impresionante Ronaldinho Gaucho, hermano. Llegamos al top 3 mejores icono de todo FIFA 18. En el número 3 encontramos a Ronaldo Nazario con 96 de media. Qué deciros del gordito. Uno de los mejores delanteros de la historia. Las lesiones no le respetaron tampoco demasiado. Pero bueno, mirad qué datos, mirad qué estadísticas, mirad qué números. Tiene 5 de filigranas. O sea, balones a Ronaldo y que haga el resto. Si conseguís tener esta carta, balones a Ronaldo, que corra, que tire y listo. O sea, easy. Segundo mejor icono de todo FIFA 18. Diego Armando Maradona. Qué deciros del pelusa. 97 de media, 5 de filigranas. Mirad qué datos, mirad qué números. Si tenéis la suerte de poder usarlo, pues oye, disfrutad. Y en el número 1, el mejor icono de todo FIFA 18. Con 98 puntos de media. O rey Pelé. 5 estrellas de filigrana. Lo mismo delantero centro que podéis hacer con él lo que queráis. Corre, tira, regatea. Es que poco puedo deciros. Si podéis usar a estos jugadores, alguno de estos iconos, simplemente disfrutad. Y si los tenéis, pues ponedlo en comentarios para darnos envidia a todos. Como bola extra os traigo el mejor once inicial que se puede formar con los iconos. Tendríamos en portería a Yashin. Una defensa de 3 con Puyol, Nesta y Maldini. Dos centrocampistas, Gullit y Mataus. Por la izquierda, Ronaldinho Gaucho. Por la derecha, aunque salga de delantero, pondría a Henry. Enganchando de media punta Maradona y arriba Ronaldo y Pelé. Esta plantilla, no sé cuántos millones cuesta en el FIFA, pero creo que muy pocos se la podrían permitir. A no ser que tengas mucha suerte y te salgan todos en sobres. Que lo dudo. Y hasta aquí el vídeo chicos, espero que os haya gustado. Si es así, dejadnos un buen like, suscribíos para más FIFA, activad la campana. Y recordad que en mi canal tenéis más FIFA, más fútbol y muchos más vídeos. Estoy muy cerca de los 50.000 suscriptores, así que si os pasáis por ahí y os suscribís, pues quién sabe. Lo mismo se viene un sorteo para especial 50k. Manu, nos vemos en próximos vídeos. Feliz año para ti también y espero que la familia de Cracks continúe creciendo. ¡Un abrazo! ¡Chao! Pues ahí está Cracks, videazo. ¿Qué jugadores vimos? ¿Qué recuerdos? Y ya lo saben, si quieren algún tema en especial, déjenlo acá abajo en los comentarios para que el opito me nota. Por cierto, ya escuchamos, está a punto de llegar a los 50.000 suscriptores. Hay que echarle la mano para que alcance esa cifra cuanto antes. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo.